ya ya borreó ¿Qué es lo que hago en la mañana? No hay nada más. Simple look. Yo soy así. ¿Qué es lo que tienes? Me gusta, me gusta. Cream, peces, todo lo hago. No me gusta. Me gusta, me gusta. Si gracias. Me gusta, me gusta. , me gusta. Quhaltenui, pues. Que estoy aquí. ¿Qué está aquí?